¿Qué tal Pablo? Qué gusto que esté con nosotros, siguiendo por supuesto de cerca esto que sucede aquí en la provincia de Moscú. Partamos sabiendo, bueno, cuál es su reacción ante este acto terrorista que se genera aquí, que bueno, lamentablemente ha dejado más de un centenar de víctimas entre fallecidos y heridos. Bueno, lo primero, las condolencias al pueblo ruso, al pueblo de esta provincia cercana a la capital Moscú y en general a todos aquellos familiares y víctimas de esta operación terrorista, ¿no? Más que hablar de lamentar una operación de esta característica es denunciar el tipo de acciones que se están realizando en función de las operaciones de inteligencia y ahí yo me atrevo de inmediato a sostener que si bien no tengo pruebas, como dice la máxima, no me cabe duda que aquí detrás de esta operación, de este acto terrorista, están los servicios de inteligencia de los enemigos de Rusia. Por tanto, aquí hay que denunciar este tipo de atentados, denunciar que en un teatro, donde hay población civil, donde hay niños, como ustedes mencionaron, se realice una acción de estas características absolutamente criminales, como lo podríamos ver por los videos, ¿no? Cinco terroristas que entran a un teatro y que a punta de balazos comienzan a asesinar a población inocente, a población que acude a un centro en forma pacífica, a escuchar un concierto, a estar en familia y dice llanamente se encuentran con esta actividad de terrorismo absoluto que no tiene ninguna justificación y más aún lo que se requiere es la persecución inmediata de este tipo de personaje y todos aquellos que están detrás de este tipo de atentados. ¿Qué tal, Pablo? Lo saluda Paula Andrea Valencia. Ya usted lo adelantaba, pero ampliemos un poco más. ¿Qué consecuencias podría traer este ataque terrorista en el ámbito internacional? Bueno, lo primero es dar cuenta de la hipocresía de ese mundo occidental liderado por Estados Unidos, secundado por Gran Bretaña, por Alemania, por Francia, que lamentan, comienzan a lamentar este acto cuando ellos han sido puntales en llevar adelante una demonización de la Federación Rusa, de presentarlo como un enemigo del mundo, demonizarlo, presentarlo como un Estado que es un peligro para Occidente cuando vemos en realidad que el peligro para nuestra humanidad proviene precisamente de aquellos que gastan cientos de miles de millones de euros y de dólares en financiar a un régimen como es el régimen ucraniano para llevar adelante no las políticas ucranias, sino que las políticas precisamente de ese Occidente que hoy lo lamenta, pero que ha sido financista, ha sido aval, ha sido creador de grupos terroristas en todo el mundo. El pueblo sirio lo ha vivido, el pueblo afgano lo ha vivido. Es decir, ese Occidente, a través de sus servicios de inteligencia, llámese CIA, llámese SBU, que es el Servicio de Inteligencia Ucraniano, llámese MI6 británico, o la Dirección General de Servicio Exterior francés, cualquiera de ellos, está involucrado permanentemente en actividades desde el punto de vista de desestabilización, de financiamiento de grupos extremistas, como lo vive Irán también a través de MKO, que tiene su sede central en París, por ejemplo, o campos de entrenamiento en Albania, bajo la protección de la OTAN. Así que en ese sentido, uno se preguntaría aquí, querida Paula, ¿se encenderán las luces de la Torre Eiffel, o del Opera House de Sydney, o la Puerta de Alcalá en Madrid, o en la Torre de Londres, en la capital inglesa, con los colores de la bandera rusa, como se suele hacer cuando hay algún ataque terrorista contra algún país europeo? No lo harán, y no lo harán porque dice llanamente, aquí hay una hipocresía en las declaraciones de buena crianza, pero en el fondo, la operación que se está realizando contra Rusia hace muchísimo tiempo, y hemos sido testigos, como el señor John Kirby, y, por ejemplo, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, dice, yo desaconsejo que se haga una conexión con Ucrania en esta etapa tan temprana, ¿no? Pero bien se le contesta a través de la señora María Zájarboa, diciendo, ¿cómo entonces se emiten este tipo de opiniones en forma tan temprana, sacando conclusiones en medio de una tragedia? De inmediato, para tratar de desligar al régimen ucraniano de estas actividades, estamos en presencia, indudablemente, de acciones de desestabilización contra la Federación Rusa, que incluso han sido anunciadas con anterioridad. Un tuit de la Embajada de Gran Bretaña en Moscú sostenía el 7 de marzo que se aconsejaba a los extranjeros, a los norteamericanos y a los ciudadanos británicos, no asistir a grandes reuniones. ¿Qué es lo que está diciendo con ellos? ¿Qué se sabía? ¿Qué había de alerta en estas embajadas occidentales respecto a lo que se estaba preparando? Indudablemente, insisto en ello, el MICEI, el SMU, la Dirección General de Seguridad Exterior, la CIA estadounidense, están detrás de esto e insisto en aquella máxima. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de esto. Pablo, y a su juicio usted ya lo mencionaba sobre esta alerta que había hecho Washington a sus ciudadanos, pero claro, no queda claro si Estados Unidos pudo haber conocido. Quizás en la parte diplomática hubiese estado, o están obligadas más bien los ministerios de Relaciones Exteriores a compartir este tipo de información en caso de que se tenga información concreta sobre posibles atentados. Existe esa obligación, ¿no? Eso no es un tema solamente de buenas relaciones, aunque tú tengas conflictos con otro Estado. Porque si tú no haces esa admivencia, si tú no eres capaz de decirle a otro Estado, hemos tenido noticias respecto a la posibilidad de atentados contra la población civil en centros cívicos, en conciertos, en teatro, en otros. Lo que estás haciendo es ser cómplice de esos atentados terroristas. El señor Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, hizo una visita sorpresiva aquí y prometió que se le iba a entregar un paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares nuevamente para Ucrania. Tal vez el señor Sullivan lo que fue es a dar el visto bueno para la realización de esta operación, diciéndole a Ucrania, Estados Unidos está con ustedes, Estados Unidos está con ustedes y está con los servicios de inteligencia occidentales para generar las acciones que el propio presidente francés Emmanuel Macron sostuvo de que era necesario ya ingresar con tropas europeas a Ucrania para ganar la guerra contra Rusia. Aquí ha habido una serie de declaraciones, un historial de declaraciones, pero de hechos, de acciones, de intervención, no solo dinero, no solo los 350 mil millones de dólares que ha entregado Occidente a Ucrania, sino al mismo tiempo la intervención denunciada por Rusia respecto a la muerte de mercenarios franceses en territorio ucraniano apoyando al régimen de Zelensky. Aquí hay una confabulación de Occidente respecto a Rusia que no se inició en febrero del año 2022 y que tampoco se inició en febrero del año 2014 con el golpe de Estado contra Yanukovych, el presidente ucraniano. Esto tiene sus comienzos con la caída de la ex Unión Soviética y toda la política de máxima presión a partir del año 1991 contra la Federación Rusa, impidiendo que se concretaran las garantías de seguridad exigidas por Rusia, aumentando la presencia militar y bases militares en la frontera occidental de Rusia. Aquí ha habido una política paulatina, crónica, permanente, de presión contra la Federación Rusa y esto es parte de una gama, de un menú que tiene Occidente contra Rusia, lo que se llama la guerra híbrida, combinar las guerras tradicionales con ataques cibernéticos, con desestabilización, con el manejo de los medios de comunicación, las redes sociales y otros. Estamos en presencia de un ataque sostenido contra la Federación Rusa y bien hará el presidente Putin, como lo ha sostenido también el expresidente Medvedev, respecto a que si se establece que se trata de terroristas del régimen de Kiev, van a ser localizados, van a ser destruidos sin piedad como terroristas, incluyendo a los dirigentes del Estado que cometió semejante atrocidad, lo dice el expresidente Medvedev y yo creo que es el sentir de la población rusa frente a este ataque atroce. Estaremos siguiendo de cerca las investigaciones que se realicen tras este atentado. Muchísimas gracias Pablo por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Seguimos con más noticias.